¿Cómo estás papá? Cuéntame, ¿cómo te sientes de haber formado parte de un gran y exitoso reality? Reunido con tanto talento también. Yo creo que la palabra es afortunado hermano, te lo juro. El grupo humano con el que coincidí fue maravilloso, la experiencia fue tremendamente increíble, demasiado gratificante. Siempre le digo, el aprendizaje allá es al granel, entonces a los futuros convocados no lo duden, vayan de cabeza. Que ganar a Nicky, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viviste? Porque al final no lograste también tu objetivo de ganar, pero creo que la experiencia fue maravillosa. Claro, creo que todos nos llevamos un premio, independientemente de cuál ha sido el premio mayor, el premio de haber ganado el programa, todos nos llevamos un gran aprendizaje, una amistad bonita y que Nicky lo haya ganado me parece tremendamente maravilloso, o sea, cualquiera de los tres finalistas se lo merecían, pero quien lo consiguió fue Nicky, entonces se lo aplaude de pie. ¿Qué viene ahora para tu carrera como actor, como talento, también como chef puede ser? Claro que sí, se vienen un montón de cosas, estamos justamente buscando cómo involucrar la gastronomía con lo escénico y mostrar un nuevo formato, un nuevo producto. Te hemos visto también muy activo en obras teatrales, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo has vivido también el hecho de que se ha impulsado también el arte en nuestro país? No, eso es maravilloso y es una fortuna que no decaiga el teatro. Algo estaba pasando con la industria de lo audiovisual, pero en buena hora se está reactivando también y eso es bueno para todos, no solamente para mí. Ahora que estamos reunidos con tanto talento, ¿cómo ves estas premiaciones tan importantes en nuestro país? Yo creo que es una gran iniciativa de parte del Teatro Centro de Arte, de SAI, se llena tan estrada. Esto hace que la industria se mantenga viva y que no decaiga, que es lo que necesita el artista. ¿Qué le puedes decir al público para que siga apoyando al talento ecuatoriano? Y también quería preguntarte, ¿qué nos falta para que la producción nacional, ya sea la televisión, novelas, películas incluso, siga explotándose más? Más que qué nos falta, yo te aportaría como que qué agradezco que tengamos y es las ganas. Son las ganas de no decaer, de seguirle buscando, de persistir y eso tiene el ecuatoriano realmente. Entonces yo creo que eso tenemos que realzarlo para que la gente lo tenga presente y lo siga haciendo. Un saludo para el público que te está viendo y que te apoya y ha apoyado también tu carrera y les encantó verte en MasterChef. Muchísimas gracias por todo el cariño, en serio la he vivido tremendamente bien, con todo ese cariño que lo han notado no solamente en redes sociales, sino también en las calles, en este tipo de eventos. Muchas gracias, les mando un abrazo inmenso y al canal también. ¿Cómo se llama el programa? La revista EI Ecuador. Y mandarle un abrazo inmenso a la revista EI Ecuador. Gracias.